Y Dispaz revela que a Lee Seung Gi se le han pagado cero wons en los últimos 18 años. Desde que Lee Seung Gi debutó en 2004 con su primer álbum completo, The Dream of a Mouth, han pasado 6,743 días desde que estoy grabando este video, y tampoco no ha recibido ningún premio por su música. Eso no tiene en cuenta ninguna de sus actuaciones o apariciones en programas de variedades, solo la música. Lee Seung Gi ha estado trabajando durante los últimos 18 años en un contrato esclavizante para Hook Entertainment y ha sido víctima de gas listing por parte de su propia agencia, o por lo menos eso dicen los artículos de Dispatch. ¿No me vean a mí? Porque eres mi esclavo. Un juego de palabras con su exitosa canción, Porque eres mi chica. Lee Seung Gi saltó al estrellato a través de su canción Because of You Are My Girl. Cuando Lee Seung Gi comenzó a tener éxito, su agencia comenzó a darse cuenta de que él era un impresor de dinero para ellos y ha sido engañado por las mentiras de su agencia y algunos de los documentos de ingresos anteriores a su carrera y han sido borrados y destruidos, lo que hace imposible verificar cuánto debería haber recibido. El 17 de noviembre, Lee Seung Gi solicitó formalmente un informe sobre sus ingresos por sus actividades musicales durante los últimos 18 años y Hook Entertainment notó que, de hecho, están intentando trabajar en el aspecto contable, el entre comillas esclavo musical de Cheong Dam. Lee Seung Gi capturó los corazones de los coreanos a través de Because You Are My Girl en 2004. Después, tuvo su posición como solista de primer nivel con su canción The Lead, ganando el premio Novato del Año en los premios de la música de Seúl SBS Gallo, Daijun y NBC Gallo Daijun. En ese momento, los festivales de SBS y NBC entregaron los premios. Lee Seung Gi vendió al menos 100 mil copias en sus primeros tres álbumes completos lanzados desde el 2004, 2006 y 2007. También estaba experimentando una popularidad increíble en el mercado de descargas con usuarios que usaban su música como tono de llamada, música de fondo en la página de Seaworld y más. Si bien Hook Entertainment redactó los ingresos de la música de Lee Seung Gi, Lee Seung Gi no recibió ningún dinero durante los últimos 18 años y ha lanzado un total de 137 canciones, pero sus ingresos relacionados con la música se mantuvieron en cero wands. Dispatch pudo obtener los documentos donde Lee Seung Gi solicitó su acuerdo que solicitaba detalles sobre las ganancias del álbum y las ganancias de Lee Seung Gi que se suponía que recibiría. Deberían haber 100 mil millones de wands en mi cuenta bancaria. De 2004 a 2002, Lee Seung Gi lanzó un total de 27 álbumes completos, mini álbumes y sencillos. Hubo 137 canciones lanzadas en un total. Ganó un total de cero wands, pero cuando se supone a cuánto debería ganar, Psy insinuó que debería estar ganando mucho en base a su comentario en Radio Star. La canción que ha sido una de las mejores para mí es Because You Are My Girl. Lee Seung Gi incluso hoy en día algún joven lo está cantando, dijo Psy. Psy fue el productor de Because You Are My Girl y también recibió regalías por las ventas y transmisiones de la canción. Si Psy recibe muchas regalías de la canción, Lee Seung Gi también debería. Dispatch consiguió una declaración de acuerdos de canales de distribución que distribuyeron la música de Lee Seung Gi entre el 2006 y 2022. Las actividades musicales de Lee Seung Gi consiguieron más de 9.600 millones de wands, aproximadamente 1,16 millones de dólares en ingresos. En otras palabras, esta misma cantidad se registró como ventas en su cuenta corporativa de Hook Entertainment. Los documentos de 2004 a 2009 se perdieron, por lo que no se pudo recuperar esta información. Como la información se perdió, los libros contables de junio del 2004 a agosto del 2009 no pudieron ser verificados en su totalidad, lo que significó que tanto el informe de ingresos como el de gastos ya no existen. No hay forma de confirmar cuánto gastó en comparación a cuánto ganó por sus ganancias exitosas. Durante ese tiempo, aunque se hicieron algunas estimaciones para el 2006 a 2009, es seguro asumir que las ventas de música de Lee Seung Gi superarían fácilmente los 10.000 millones de wands, aproximadamente 7.46 millones de dólares. Todo inició con un mensaje enviado por correo. El 29 de enero del 2021, Lee Seung Gi recibió el siguiente mensaje de texto. Ventas digitales de The Ordinary Men, 63,8 millones de wands, aproximadamente 47.600 dólares. T-Project, séptimo álbum de Lee Seung Gi, 170 millones de wands, aproximadamente 127.000 dólares. Total, 234 millones de wands, aproximadamente 174.000 dólares. Tarifas de producción, 200 millones de wands, aproximadamente 149.000 dólares. Diferencia, 33,6 millones de wands, alrededor de 25.100 dólares. La factura fiscal se emitirá este mes y se depositará al mes siguiente. Basado en este mensaje, Lee Seung Gi estaba complacido internamente, teniendo pensamientos de, entre comillas, no soy un cantante negativo, lo que significa que pierde dinero en los lanzamientos de música, y entre comillas, estoy obteniendo ganancias de esta canción. Lee Seung Gi también compartió este mensaje con un músico senior, sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta su momento de realización. Una conversación entre Lee Seung Gi y un senior en la industria de la música fue la siguiente. Lee Seung Gi Gi, supongo que también gano dinero con las ventas digitales, incluso después de que las tarifas de producción de 200 millones de wands, alrededor de 149.000 dólares, gané 33,6 millones de wands, aproximadamente 25.100 dólares. Senior, ¿de qué estás hablando? ¿Cuánto crees que son las regalías que recibo? Para ti, ganas mucho dinero. ¿Aún no te han pagado? Lee Seung Gi, así es. Siempre escucho que soy un cantante negativo. Senior, ¿cuáles son los términos y condiciones de su contrato con Hawk? ¿Por qué no te han pagado aún? El contrato de Lee Seung Gi. En 2004, cuando Lee Seung Gi firmó por primera vez su contrato, la división de ganancias era 4 o 6. Lee Seung Gi recibiría 40% de las ganancias y Hawk Entertainment recibiría 60%. En 2009, la división se ajustó al 60% para Lee Seung Gi, el 40% para Hawk Entertainment, y se ajustó nuevamente en 2017 para el 70% que fuera para Lee Seung Gi y el 30% para Hawk Entertainment. Sin embargo, la forma en la que Hawk Entertainment maneja los costos y las tarifas de producción es lo que hizo que Lee Seung Gi no recibiera ningún pago. Hicieron a Lee Seung Gi responsable de los honorarios de su agente y otros gastos que la agencia debería manejar. Normalmente los artistas del calibre de Lee Seung Gi reciben divisiones entre 80 y 20, y los costos también se dividen entre 80 y 20. Hawk decidió ofrecer una división de 70-30 con la condición de que ellos cubrieran los costos. Esto no terminó de llegar a un buen puerto. Lee Seung Gi, el ejemplo del trabajo esclavo moderno. Según los términos del contrato de Lee Seung Gi con Hawk Entertainment, el 60% de las ventas del 2009 al 2016 y el 70% de las ventas del 2017 al 2022 deberían ir a Lee Seung Gi, esto totaliza 5,80 millones de wons, alrededor de 4,33 millones de dólares. Dispatch no pudo conseguir los costos de producción asociados con el sexto álbum completo de Lee Seung Gi, Ann, y son los siguientes. Costo de arreglo de la canción, 8,90 millones de wons, alrededor de 6,640 dólares. Costo de producción, 32,0 millones de wons, aproximadamente 23,900 dólares. Tarifas de sesión, 14,6 millones de wons, aproximadamente 10,900 dólares. Estudio de grabación, 12,1 millones de wons, alrededor de 9,000 dólares. Tarifas de mezcla, 9,89 millones de wons, aproximadamente 7,380 dólares. Tarifas de masterización, 1,76 millones de wons, aproximadamente 1,310 dólares. BJ, 3,00 millones de wons, aproximadamente 2,240 dólares. Grabación de la portada del álbum, 22,4 millones de wons, aproximadamente 16,700 dólares. Producción del álbum, 39,7 millones de wons, aproximadamente 29,600 dólares. Promoción del álbum, 3,00 millones de wons, aproximadamente 2,240 dólares. Certificación en la Comca, 23,4 millones de wons, aproximadamente 17,500 dólares. Total, 171 millones de wons, alrededor de 127,000 dólares. ¿En serio cuesta tanto? Hawk Entertainment gastó 171 millones de wons, alrededor de 127,000 dólares, en el sexto álbum de Lision Key. ¿Pero cuánto se ganó? La cantidad que se depositó de las ventas digitales de su cuenta de liquidación de Hawk Entertainment, fue de 210 millones de wons, aproximadamente 157,000 dólares. Se registraron otros 137 millones de wons, aproximadamente 97,800 dólares, de las ventas de álbumes y otros. 13,0 millones de wons, aproximadamente 9,700 dólares, como resultado de las ventas de distribución directa. Además de esto, la cantidad recibida de cacao por el álbum fue de 700 millones de wons, aproximadamente 522,000 dólares. En resumen, se registraron 1.05,000 millones de wons, alrededor de 787,000 dólares en ingresos para el sexto álbum de Lision Key, restando los costos de producción de 884 millones de wons, aproximadamente 660,000 dólares, que permanecían como ganancias. Está claro que Lision Key debería haber recibido una gran cantidad de dinero por su sexto álbum, pero todo el dinero fue a parar a los bolsillos de Hawk Entertainment. Lision Key, eres un cantante negativo. ¿Lision Key alguna vez pidió una liquidación adecuada a su cuenta? Sí, lo hizo. Una persona se identificó como un amigo cercano de Lision Key, que le dijo a Dispatch que preguntó a varios ejecutivos de Hawk Entertainment y también trató de averiguar cuáles eran sus derechos, pero las respuestas que le dieron lo hicieron dudar aún más de sí mismo. 1 de junio del 2021. Lision Key, no quiero decirle esto a un cantante de nuestra agencia. Eres un cantante negativo. ¿Cómo se supone que debemos calcular las cosas? 2 de agosto del 2022. ¿Sabes cuánto cuesta promocionar un disco? Tuve que darle un regalo al director de medios A y compré otro regalo para el director de medios B. 3 de noviembre del 2022. ¿Eres tan molesto? Le pedimos a Park, miembro del equipo de contabilidad, que preparara los datos de liquidación, pero el cabrito no lo hizo porque no quería trabajar. La instancia de junio del 2021 fue cuando tanto Lision Key como la madre estaban cenando con el ejecutivo. La instancia de agosto del 2022 hizo que un director dejara escapar su respuesta debido a la pregunta repentina. Los comentarios de noviembre del 2022 se hicieron en una reunión luego de la solicitud de Lision Key para probar sus estados de cuenta. Después de 18 años, finalmente ha comenzado un contraataque. Lision Key fue víctima de gas listing. Fue el gas listing que Hook Entertainment lo que hizo que los cargos de Lision Key durante 18 años fue maltratado psicológicamente por parte de los altos cargos, diciéndole declaraciones que lo obligaban a pensar de esa manera. Seong Key, tus fans no comprarán álbumes, no tienes dinero, pero tienen muchas cosas que quieren. Gerente Kim, Lision Key, está acabado. Toma el camino correcto. Ahorra en gastos. El CEO de Hook Entertainment, Kwon Ji Yong, incluso le ordenó al gerente de Lision Key que se asegure de que no use la tarjeta de la compañía para comer mientras está afuera con un horario. Gerente de Lision Key, reportándose al trabajo. Una vez que deshabilite la seguridad en el cuarto piso, procederemos con sus horarios. Gerente de Lision Key, hemos llegado al lugar de filmación de Lision Key cerca de la estación Samsung. Comenzará a filmar después de prepararse. Gerente de Lision Key, se gastaron 24,000 won en el desayuno para el equipo de Seong Key. Gerente de Lision Key, se gastaron 52,000 won en el almuerzo de Seong Key y su personal. CEO de Kwon Ji Yong, el auto fue lavado ayer, ya no podemos hacer nada. CEO de Kwon Ji Yong, hay demasiados gastos. Lision Key también necesita usar su propio dinero para una comida. CEO de Kwon Ji Yong, Lision Key debería usar su propio dinero para una comida al día. CEO de Kwon Ji Yong, si se excede el límite de la tarjeta, ya no puede usarla. CEO de Kwon Ji Yong, será mejor que lo hagas bien. CEO de Kwon Ji Yong, esta es su última advertencia. Gerente de Lision Key, entiendo, CEO. Según el lado de Lision Key, no pude exigir un acuerdo debido a tales comentarios. Tenía que leer la habitación y simplemente aceptarla en ese momento. Pero el 17 de noviembre finalmente habló, respondiendo a un director de Hook Entertainment. Dime, mañana es el rodaje más importante de mi película, pero estoy preocupado porque hará frío. Buena suerte mañana. He Yong Lee. Recuerden que todo esto fue un artículo de dispatch, no es mi información ni nada. Son fuentes de dispatch, fuentes casi confiables. Pero ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Sin duda, muchos ejecutivos de las empresas ven un poco de dinero, un poco de poder. Y como que siento que a veces el dinero y el poder, como que nos hace querer tener ese poder y ese dinero a costa de todos los demás, a costa de cualquier precio y ya no diferenciamos el bien y el mal. Como que es normal para muchos caer en la sed del dinero y el poder. ¿O tú qué opinas? Gracias.